Bienvenidos a 7 Days to Die Y de paso agarre un poquito de metal Y cosas así No veas el pinche hueco Que me acabo de levantar aquí Aquí tenemos nitrato Yo lo que quiero es Acabarme el El bufillo que traigo Otra cosa que estuve haciendo Es que me estuve tomando La ¿Cómo se llama esta madre? Del abuelo, la de la experiencia Ahorita que me puse a minar Entonces nos queda un minuto todavía de bufo Vamos a darle aquí al nitrato un poquito más Para completar los 20 mil A ver si los acompleto Este, porque necesitamos Un montón de pólvora Pero cuando les digo un montón de pólvora Es un montón de pólvora Eh, otra cosa Necesitamos Este Bueno, hierro Para poder terminar de reforzar Lo que estábamos haciendo De toda la base Y es increíble Que a pesar de que no uso el taladro A pesar de que no me puse a usar el taladro Es increíble La cantidad de chillonas Que vienen No veas La cantidad Insanísima De chillonas Que llegan a venir Ahorita les voy a terminar de enseñar El El huecote que terminé de hacer aquí Ya se va a acabar el bufito Y ahora más lo que quería era aprovechar el bufillo Vamos a cambiarnos de una vez ya a este Por si viene Por si viene otra chillona Miren 20 mil de carbón 20 mil de nitrato Eh, 36 mil de metal Que no está nada mal Pero miren Este pinche huecote Empezamos aquí La última vez que vine aquí Nada más había yo hecho esto Y esto Lo Donde están los postes estos diferentes Porque lo demás ya lo hice yo Ahorita Pero vean Puta eh Me aventé un pinche farmeo insano Bien Bien Vamos a poner aquí Esto A ver si no viene aquí nadie Ostras Espérate Bolsita roja Ahí está Bolsita roja Bien Vamos a tapar aquí Wey Porque Me costó encontrar Esta pinche mina Me he olvidado Donde la había dejado Bien Vamos a poner Vamos a dejar Haciendo Este Quemando metal de amadre Y todo Pero también necesitamos Este Arcilla Romano Así que vamos a ir De una vez De una vez De una vez Aquí más o menos Si no que Ay No me traje el taladro O si No No me traje el taladro Pa' que va Uff Pues nada Va a ser a Pura palita Wey Aunque sea Nos vamos a llevar Un poquito de Sale a este Y El café Y va a tener Que ser así Entonces Les digo Vamos a Reconfigurar La electricidad Voy a poner En los paneles O de las luces Y en el panel En el En el generador De gasolina Voy a poner Solamente Los cables De la horda Y las luces De la horda Para Para que Porque Si no se me Olvida O algo Wey Y cuando Conectemos Lo de El Garaje Wey La puerta Del garaje Va a ver Que vamos a llegar Un día Y no va No va a tener Gasolina Esa madre Mira esto es lo malo Wey Aquí se ve que traes El pinche taladro No lo traigo Porque capaz Que lo traigo Wey Bueno Nada más Me voy a juntar Aunque sea Dos mil De Dos mil De arcilla Y nos vamos Ya que Lo dicho Dos mil De arcilla Y este Y vámonos A ver Vamos a Era Justo Justo Lo comentaba Y lo que les digo O sea No es que se nos olvide Este pedo Pero es que Gasta mucha Pinche gasolina Entonces lo que voy a hacer Es que vamos a reconfigurar Lo del tema De los paneles solares Y vamos a poner Este wey Solamente para Las puras Este Los cables eléctricos La torreta de arriba Y las luces De la horda Y todos estos focos Los vamos a meter En el En el Relé Del panel solar Entonces vamos a Reconfigurar ahorita Todo este pedo Bien Primero que nada Vamos a poner aquí A quemar mil de arcilla Esto Y esto Así Vamos a poner Otra vez aquí Mil de arcilla Diez mil de metal Y Cemento Ahí estamos Y luego de este lado Vamos a hacer Pólvora ¿Cuántos puedo hacer? Veinticinco Hermano No Hazte siete Y aquí Hazte ocho Ahí está Doscientos cuarenta minutos Hazme el puto favor Hermano Vamos a guardar aquí Todo este show Vamos a guardar Esto acá Esto para la venta Vamos a dejar aquí Los cafés Esto Eh Metal aquí En medicinas Metemos esto Y vamos a acomodar Nuestro Atuendo de minero Aquí Para que lo Para la lavandería Que se vaya secando Bien Entonces Bueno Ya desmontamos Esto de aquí Y se acabó Ahora si gordos Ah bueno Tenemos para empezar Para empezar Hermano Tenemos cuatro puntos Vamos a darle Los tres que nos faltaban aquí Y palo explosivo Esto ya tiene que Esto ya tiene que Que ser acá Bien Como nada más tenemos Cinco paneles We Y realmente No les voy a mentir No sé muy bien Cómo va El tema de Cómo funciona bien El tema de los paneles Así que por eso Lo voy a colocar aquí Para probar Bien Miren Vamos a colocar El banco De baterías Aquí Ok Ahora dame la herramienta Vamos a Vamos a Vamos a desconectar Absolutamente todo No sé cuánto alcance Tenga el pinche pedo Este Yo lo único que sé De los paneles Solares Es que no tiene que No tiene que Tener nada Tapado arriba We Vale Entonces Vamos a ponerlo así Así para que Ponemos aquí Estos Nos falta comprar uno Esos en cuanto Tengamos Tiene 105 De entrada Esta madre Y luego Ah Espera Y entonces Venimos Y le hacemos Así Y luego Le hacemos Aquí Bien Y a esta Le ponemos Las 6 pilas Y activamos Vamos a agarrar Acá El relecito Este relé Porque aquí De aquí Vamos a jalar Las Las conexiones Bien Este es el relé De El panel Solar Vale De ahí vamos A agarrar Hasta ahí vamos Hasta ahí vamos Bien Yo sé que Estoy acá Balbuceando un poquito Bien Yo tengo Conectado Fíjense De aquí Están conectados Los cables Y de los cables Vienen para acá Eso estamos bien Eso estamos Estamos bien Entonces De este banco Vamos a conectar Este Es para los cables Eléctricos Esto ya está conectado Perfecto Hasta aquí Tenemos 40 watts Que básicamente son 1, 2, 3 y 4 Y uno que Es esto Entonces 41 Luego de este Güey Vamos a conectar El temporizador Bueno Dijimos que se tenía Que prender A las 20 horas Las 20 Y que se apagara A las 6 A las 6 Ese si lo tenemos Ahorita están apagados Obviamente Y luego Tenemos Conectado esto Al relé Entonces Ah Espérate Espérate Y de este Vamos a conectar La torreta De ahí arriba A que la Verga Vamos a conectarla Correcto Aquí se supone Que Está prendida Y todo Bien Vale Vamos a tener que Llenarle de balas Porque Y ahora Si De aquí De este relé Vamos a conectar Primero Esto Y aquí Vamos a conectar Aquí la luz De esta luz A este luz De esta luz A esta luz De esta A esta Al final Quiero ver Cuanto Cuanto es lo que Va a jalar De De luz Y va a alcanzar O no Porque estas van a estar Casi casi Prendidas siempre De aquí Aquí De aquí 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 Y de aquí Llegaron a molestar Se llegaron a chingar ¿Quién es? Ah bueno Una horda Bien Esta madre dice que Tiene 107 De 300 De capacidad Pero Ahí Esto es lo que quiero probar Esto como yo no Como nunca había puesto Esto de los De los paneles Solares Básicamente Eso lo estoy haciendo Para probar Obviamente La intención es Llegar a comprar Paneles de mejor calidad Para Para tener más Capacidad Pero ahorita Lo que yo quiero es Quiero ver Cuanto me va a durar La gasolina Así como está conectado Y quiero ver Si estas madres Se van a mantener O O que pedo Vale Yo creo que He hecho eso Hasta ahí Estamos bien A ver Acaba de amanecer Vamos allá abajo A ver como A ver si no hay A ver si no hay Buffos Y esperemos que De este lado Los de reconocimiento Son los que no hay We De este lado Tenemos la barra De salud De esto Y esto Y ahí estamos Bueno Tenemos alguna misión Ah no Bueno si Infestación de tier 5 Que no habíamos Acabado las Tier 5 O nos dieron No creo que nos dio Recompensa por De algo No Bueno la Dupcy Clinic Ahora si Vamos a poder Probar Como debe de ser El Estos que son De intercambio Esto lo guardamos Aquí Esto me lo voy a Chingar ahorita Ahora si Podremos Ponernos Este set Vamos a probar Primero este Con los pinches Buffillos Y todo el pedo Así que Vámonos En Está muy lejos 800 metros Nos vamos en la Vamos en la moto Vamos en la moto Con esto Ahora si Voy a probar We Vamos a probar La escopeta Ahora si Gordo Ahora si Vamos a poder Vamos a poder Poner a prueba Y la pinche Escopeta Jala Como debe De jalar Ok Ah cabrón Esto cual es We Upsi Clinic Esta es nueva Esta es nueva Para mi Bebes Fíjate esta Barrita Aquí Este Esta que Esta si Que es nueva Para mi Así que A ver Es infestación Si Es infestación Hermanos Vamos a chingarnos Un reconocimiento Este para los putazos Este para el XP Y la barrita De bono De salud Y uno de estos Porque vamos a Bajarnos la sed Y a pedrín Ahora si Ahora si Espérate Espérate Me alcanzo a pegar El hijo De pita Así Así si Hermano Así si Bebe Así si A ver Parece que no Wey Pero Si le hacían falta Si Si le hacía falta El Si le hacía falta Los puntitos De De escopeta Wey Comando ¿O subieron? Ok Y a pedrín A ver Ya ahorita Bufadito Wey Tengo la sensación Ligera Una pequeña Una sensación De que si Pega más Los Si pegan más Los guantes Del Los guantes Del predicador Nos faltan Cuero Corotela No Pero Este Vamos a llevarnos Los huesillos Wey Porque también Andamos Faltos De hueso Faltos De huesos Este No se que decirles Hermanos Pero No se que decirles Pero Creo A ver No me han pegado Ahorita Ni una vez Vamos a ver Si Nos llevamos A Si nos llegamos A llevar Algún chingadaso O algo así Eh Se escuchó Joder Uf Pega Sabroso Con los dos Pero no tengo Esa Pequeñísima Así ligero Ligero De que Creo que Me voy a terminar Quedando Con 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 el Predicador Bebes Que pegan Lindo Los dos Pega Lindo Los dos Hermano A ver Tenemos que Subir No 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 Creo que Si hay que Dejarnos Caer Hacia Ya No Hostia Pedrín Volver Volver al vendedor A ver No 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 Les voy a engañar Wey Pequeño Momento Por un Pequeño Momento Me vi Muerto Por un Pequeñísimo Momento Me vi Muerto Pero Wey Este Bueno Mi Veredicto A mi Gusto Si 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 Que Me Gusta Aaaaaaah Uy si es como que se escucha raro Este Yo creo wey Yo creo que me quedo con El predicador La armadura ligera Por la poquita sensación Que me da de más movimiento wey De más rapidez Si bien traemos los megacrush Este también eso Eso si que es verdad Creo que Creo que Este Prefiero un poquito más los Creo que prefiero Un poquito más el Lo del predicador Uff Esta buena esta misión eh La verdad es que Nada mal A ver ahora cuantas pinches Gansuas me va a hacer gastar Bueno No me tomo el pinche Y no me puse el Casco del Joder Miren Pero si wey Definitivamente me quedo con esta Me quedo con la de A mi gusto Creo que me gusta más esta Si bien obviamente Reduce el aturdimiento Ya no me sirve Porque tengo el Tengo la perk De fortaleza wey De tolerancia al dolor Y ya nunca me Vuelven a estunear Si bien traemos resistencia 15 nada más Es un 15% Esta de curación natural De daño crítico Tampoco es que muy para allá Daño a distancia Pego más con los guantes Que traigo Y velocidad de marcha Hago lo mismo De velocidad De hecho Me muevo más rápido Porque todo es armadura Ligera wey Entonces definitivamente Si quería yo probar eso wey Creo que Lo que teníamos Este Como se llama Básicamente Lo que estaba Faltándonos Eran los puntitos En la escopeta Eran los puntos En la escopeta Así que Vamos al vendedor Del Tiri Paso gordo Véndeme No pues dámela Tienes trabajos Infestación en el Grover Dishon Minotaur Gordos Tienen en el Minotaur Pero porque tiene De tier 4 wey No te lo juras Porque tier 4 hermanos Que paso aquí bebe Estamos haciendo Tier 5 Porque este wey Tiene tier Ah tier 6 Pendejo Denme chance wey Sluggy Sal de aquí Ahora si Tier 6 Minotaur Minotaur Tier 6 Minotaur Tier 6 Ahí viene Ven acá Vamos a meter de aquí A la moto Todo Neta Bien vamos a meter aquí Todo Vamos a tirar cositas Como la piedra Esta madre Pa' que Este Básicamente Esta Dámela Quédatelo Y vámonos Donde esta El Minotaur Ahí ya esta Juga bebes 4 de la tarde Vamos contra reloj Pero Vamos Dale Por cierto No he puesto No puse a hacer Las pinches No puse a hacer Las Como se llaman Estas madres Vamos a tomarnos Esto No vamos a tener Para la horda Pero Tingue su madre Vamos a chingarnos Uno contra De esto Y luego De este Y luego Nos pongamos Esto Porque Vamos a necesitar Bien Pues a ver Si no nos agarra La pinche orden En la calle ¡Adiós! 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 de locos me pegó porque no ah y me me hacen laceración por favor vamos a ver si acá despierta alguien aquí no despierta nadie vámonos aquí aquí va a salir ah no aquí no es aquí no es de este lado traigo las frisas de la traigo las frisas de 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 ¡Ay, hija de puta! Me tenías que pegar ¡Bien! ¡Joder, su perra madre, mira! ¿Pero con qué me pegaste tú? A ver, hija de perra madre, ven acá ¿Qué de puta? ¡Vamos! Ya empezamos con este pendejo ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vi todos los puntos que hay, baby! ¡Sí! Creo que no se acaban ¡Oh, puta, sí me lo dio! Yo creo que aquí un Megacross nos vendría Un puro pedo, mira ¡Joder, su puta madre! ¿Esto qué es? ¿Y llora? ¿Si acaso? ¿Dónde vas tú? Un puro pedo desmadrecito aquí ¡Ay, puta madre! ¡Puto desmadrecito aquí! ¡Ay, puta madre! ¡Va! ¡Gurdo! ¡Pero qué puta madre! A ver, vamos a... Ahorita que me estoy llevando de hostias Espera, déjame, 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 ¿dónde me subí hace rato? Espérate aquí, policía Escérate aquí, policía Acá, me estoy llevando de hostias Es el del comando Pero se activó la misión completa ¿O qué pedo pasó aquí? Están en todos lados, baby A ver, vengan aquí ¡Los quiero a todos! ¡Oh, hermano! ¿Crees que esto es normal? Y una vez para que venga la chillona ¡Los quiero a todos! ¡Los quiero a todos! ¡Hostia! ¡Los quiero a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierdas acaba de pasar, hermanos! ¡Qué cojones! Acaba de ocurrir No sé qué mierda se acaba de pasar A ver ¡Suscríbete! 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 Ojo bebés Esto no lo hagan en casa Ese botón No lo activen No lo activen si ya acabaron la misión Porque Vean la que se lia Vamos Vamos Oh my god Ostia Ostia Oh la receta de La receta de los cuatro Nos acaba de dar la receta De Los cuatro almacenamientos hermanos Vamos Bueno Y Básicamente aquí Vamos a poner Que vamos a regresar Porque Faltan veinte minutos Para la horda hermanos Así que ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Vámonos para mi casa Y a ver si llegamos Ahorita nos acordamos Donde era este pedo No mames Mi casa es para allá Así que Gordos Pausa Espero les haya gustado No olviden Suscribirse Comentar Compartir Y Déjenme Su like Que me ayuda un montón Espero les haya gustado Gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo episodio De Seven days to die Bebes Adiós